¡Cambio de ajuste! No tengo fe en esta arma Y si no tengo fe en esta arma, las cosas van a ir mal Vale, ¿vienen por aquí? No, están reapareciendo ahí Ahora ya no sé dónde reaparecemos, tío ¿En serio? A ver, por favor Aclaraos dónde estáis Están por ahí, yo diría que están por ahí Me la juego, me la juego, chicos, me la juego Yo creo que vienen por aquí, vamos No me aguantes, chaval Y yo sé que... ¡Vale, tío! ¡Madre mía! ¡Es que no lo mataré nunca! ¡Ay, Dios mío! Es imposible matar a nadie Con esta arma, Dios Es horrenda Con el silenciador, horrendo Es lo peor que he visto en mi vida Como no pille a alguien herido, no voy a matar a nadie Vale, ¿tengo que ir con las cinco balas? O no tengo ninguna oportunidad ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! Estoy bien, escóndete aquí Escóndete aquí, que aquí irán bien las cosas Vamos por aquí, vamos por aquí abajo He matado a uno, ya estoy feliz, chicos Ya me puedo morir Yo ya me puedo morir He matado a uno con una exhibición silenciada Cuidado, cuidado, chicos Cuidado, cuidado, cuidado Mira, mira, lo he visto pasar Lo he visto pasar ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡No! ¡Cabrón! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Cuatro balas! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Vámonos! ¡Mate a otro! ¡Vámonos! 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 Y no puedo recargar O sea, a la que gaste las 20 balas que tengo desde el principio No puedo hacer nada Solo puedo morir, chicos Esto es horrible Es horrible Es la peor clase que me habéis mandado en mucho tiempo Yo creo que aquí no influye Ya puedo llevar la sensibilidad que a mí me da la gana Que esta arma es inmanejable Me da igual Con silenciadores ¿He matado de tres balas? ¿Cuatro? Me han quedado cuatro, ¿eh? Pero creo que una la he desperdiciado Por eso no lo tengo claro Pero bueno, es igual A ver Yo creo que este tío está herido Este tío está herido ¡Vale! 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 ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Stivet! ¡Recarga! ¡Vale! ¡Hay uno por aquí! ¡Hay uno por aquí! ¡Uuuh! ¡Vale! 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 ¡No! 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 ¡Ay! ¡Por qué poco! Cuatro balas, ¿eh? Cuatro balas necesitamos para matarlos Esto estará muy complicado Pero bueno, al menos intentemos ganar la partida Se van los guiris Espero que hagan una buena partida Porque yo no la haré muy buena Cinco, cuatro voy Ya verás tú, vaya risa Vale, viene uno por aquí Vale, vamos, vamos, vamos Aparece, 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 aparece Tres, dos, uno Me está esperando Me está esperando Pues, vas a ver Eso Por ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No puedo! Cinco, cinco Vamos, vamos, vamos ¡Toma! Por si viene alguien Me tengo que cubrir un poco Aunque sea Vale, muy bien, Steven ¡Muy bien! Así se cubre uno Tirándose a torneos a sí mismo Claro, me Me sobran las vidas ¡Eh, eh, eh! Muerto, 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 muerto Muerto, 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 muerto ¡Lo batí! ¡Vámonos! Me he aprovechado de él, chicos Lo que os decía O lo pillamos herido O nada Y lo hemos pillado Vale, cuidado Cuidado por aquí, eh Cuidado, cuidado Que ahora van a venir Todos rencorosos Lo sabía Me lo imaginaba ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! 750 bajas con pistola ¿Cuándo he usado yo pistolas? Supongo que será la cap Pero eso Yo no lo considero la pistola Pero bueno Vale, 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 vale Hay uno, hay un tío, eh Tengo que entrar a más Se acabó Tengo que entrar a saco Tengo que entrar a saco ¡Corre, corre, corre, corre! Apártate, Steven Apártate Vale, vale Que vienen en fila Vienen en fila Por favor De uno en uno, eh De uno en uno No me vayan a agobiar Pobre de mí Toma Te aguantas Vale Cuidado por aquí, eh Cuidado por aquí Ahora Ahora que vamos bien Toma granada, chicos Permitidme estas granadas Para limpiar un poco la zona Ala Uno menos por ahí UAV Y a ver si ahora Con este UAV Nos podemos aprovechar un poco Y podemos matar a alguno Que sea Míralo, míralo, míralo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Tengo a tiro Tengo a tiro ¡Uh! Va, recarga, recarga, recarga Vale, vale Ahí hay uno, ahí hay uno Hay uno por aquí Estoy, sí, sí Estoy cruzando el mapa Con una ejecución silenciada Tal cual Vale, vamos, vamos Recarga, recarga ¡No! ¡Muérete! No se muere Cinco balas no son suficientes Para matar a un tío Con la ejecución silenciada Toma Para que te ayude Para que lo quiera Vale, vamos, cazador Vamos, vamos Estamos jugando de maravilla Chicos Qué leástima Que se esté acabando ya la partida Ahora que le estamos cogiendo el truco Vamos Creo que me la voy a poner Más, eh No es broma No me la voy a poner nunca más A ver, va Vamos, vamos, vamos Vamos No podemos rendirnos No podemos rendirnos Hay que hacer la última Exegución silenciada Por favor Sería un sueño hecho realidad No, no, no No lo matéis No lo matéis Déjame a mí la última Déjamela, déjamela Déjamela ¿Sabes qué quieres? ¿Queréis la última? ¡No! Tío, me la han citado Me la han quitado Ay, chicos 4, 5 balas En algunos casos Esta arma no es nada buena No os la recomiendo La verdad es que El que me mandó este desafío Sabía lo que me mandaba Suerte que me dio el cargador rápido Porque si no Esto hubiese sido Un completo desastre Pero desastre auténtico Aún no me creo que haya hecho un 15-8 Con esa arma En serio No, no puede ser Pero bueno, chicos Simplemente Muchísimas gracias por todo Creo que A ver No llevaba Sí, no llevaba nada Ventajas Como podéis comprobar No llevaba nada Todo lo que me había dicho Sin ventajas Exocución El cargador rápido Silenciador Todo perfecto, chicos Así que bueno Simplemente Muchísimas gracias por todo el apoyo Gracias de nuevo a ti El que me ha mandado El reto Y que lo voy a dejar Al final del vídeo Como he hecho anteriormente Y nos vemos en el próximo episodio Un abrazo, chicos Y seguid mandando retos absurdos Que son muy divertidos Hasta la próxima Chao Chao Chao